La protesta de los vecinos del barrio Los Tilos al centro sur de Quito se da porque según ellos califican, arbitrariamente se levantó un muro en el que fue el paso natural durante décadas hacia el parque Cochas Azules. De la noche a la mañana, el día 5 de diciembre y 6 de diciembre amaneció ya el muro construido. Hablamos de un trámite de más de 10 años, un protocolo que existe firmado desde el año de 1998 que ya estructura la existencia de una curva de retorno y luego sorprendentemente se aprovecha el feriado y se levanta muros. Hoy ven con desilusión el parque que fue reinaugurado hace poco por el alcalde Mauricio Rodas. Con qué gusto tener un parque de esa calidad para no poder utilizar. Cuestionan además la venta de un terreno sobre el que pesa una prohibición de construir, pues es zona de quebradas. Es una zona precisamente que constituye una barrera ecológica y que no permite la construcción. Lo más cuestionable es que dentro de un bien privado se encuentren servicios públicos, lo que es el poste eléctrico. Por este motivo los vecinos piden una auditoría al proceso. Al municipio que por favor haga una investigación profunda a quién compraron, quién vendió y cómo es que les venden inclusive parte del parque. Sofía Montoya, Ecuador TV.